Mi amor, mi granado, mi más bella ilusión, mejor canción. Con ojos de mi alma que cuide, la tierna ilusión que alimenté, tú eres el milagro de este amor, y eres la razón para vivir. Mi amor, mi granado, mi más bella ilusión, mejor canción. Con ojos de mi alma que cuide, la tierna ilusión que alimenté, tú eres el milagro de este amor. Y eres el milagro de este amor, y eres la razón para vivir. Y es verdad, que un día yo te quise olvidar, y si el extraño mundo del olvido visité, fue por ti. Mi amor, mi gran amor.